Iniciamos peinando muy bien el cabello, luego hacemos una división por el medio hasta la corona. Después realizamos una división de oreja a oreja. Y el cabello de atrás lo sostenemos con una pinza. Ahora hacemos una división en diagonal, peinamos, aplicamos gel en esta parte y enrollamos hacia adentro. Al final lo sujetamos con una liga. Luego peinamos bien este cabello y también lo sujetamos con una liga. En el otro lado también realizamos el mismo procedimiento. Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado. Te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Ahora tomamos este mechón, lo dividimos en tres y comenzamos a tejer una trenza normal. En todos los mechones tejemos una trenza de igual forma. En todos los mechones tejemos una trenza de igual forma. Ahora retiramos la pinza de la parte de atrás, peinamos bien y vamos a realizar una coleta de medio lado. Acá unimos estas dos trenzas con la coleta y sujetamos con una liga. Luego tomamos las otras dos trenzas, las cruzamos y las enrollamos alrededor de la coleta. Y las sujetamos con una liga. Después soltamos el tejido sobrante de las trenzas, peinamos bien este cabello. Luego lo dividimos en 4 partes y comenzamos a tejer una trenza de 4 gajos. ¡Gracias! Y al final sujetamos con una liga. Al terminar vamos a decorar la coleta con un lindo accesorio. Y también colocamos gemas decorativas por todas las líneas. Y para cubrir las ligas colocamos adornos adhesivos. Así nos ha quedado este hermoso peinado para niñas con ligas y trenza de medio lado. Espero que te haya gustado el video, si es así regálame un me gusta, aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!